Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu sed El castillo La torre yo soy La espada Que guarda el caudal Tú el aire Que respiro yo Y la luz De la luna En el mar La garganta Que ansio mojar Que te va a juzgar De amor ¿Y cuáles deseos Me vas a dar? Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Oh, tuyo será Y tuyo será Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu sed El castillo La torre yo soy La espada Que guarda el caudal Tú el aire Que respiro yo Y la luz De la luna En el mar La garganta La garganta Que ansio mojar Que temo ahogar De amor Y cuáles deseos Y cuáles deseos Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Tuyo será Tuyo será Tuyo será Y tuyo será Tuyo será De amor De amor Tuyo será